desde estados unidos de norteamérica riot nos presenta su décimo séptimo álbum de larga duración con el título mean streets consta de 12 tracks y una duración de 51 minutos álbum lanzado por la atomic fire records tenemos una banda conformada por cinco integrantes dom van stubborn en el bajo mike flintz en la guitarra frank glitzgerst en la batería todd michael en las vocales y nick lee en la guitarra bueno riot una banda ya legendaria que está próxima a cumplir 40 años de trayectoria y pues bueno ya nos ha ofrecido un montonazo de trabajos esta banda precisamente yo la vuelvo a checar luego de varios años le había perdido la pista y pues bueno hay que mencionar de que lamentablemente pues falleció su líder uno de los miembros fundadores de esta banda el señor mark rally y pues bueno después la banda decidió seguir con la agrupación y le pusieron de nombre riot 5 o riot b como ustedes quieran llamarlo y vaya poderío vaya tremenda entrega que nos presentan este puñado de músicos que realmente que es para un disfrute total que es lo que nos muestran acá acá digamos que en términos generales podríamos decir de que es heavy metal pero tenemos también elementos de lo que es el power metal del speed metal también lo cual hacen de este un trabajo diría que hasta cierto punto ambicioso un trabajo lleno de alternativas creo que para cualquier fan del heavy metal power metal speed metal van a quedar totalmente satisfechos 51 minutos que nos muestran acá muy buenas ideas aquí vamos a tener una atmósfera y más que nada toda la energía muy precisa y que plasma perfectamente lo que es la identidad del heavy metal la música pesada la música con autoridad con fuerza en primer lugar tenemos una chévere portada me gustó bastante tenemos una muy buena producción creo que si tiene todo ese gustito ese saborcito a lo clasiquero obviamente no solo por el apartado de lo que es la composición sino también lo que es la producción pero todo se escucha impecable partiendo desde lo que es las vocales el señor Todd Michael me ha dejado totalmente impresionado muy pero muy buen vocalista si bien es cierto él creo que ingresó a la banda por allá por el 2013 definitivamente que plasma aquí una gran performance tanto en estas partes donde uno puede percibir justamente la energía el poderío del heavy metal lo furioso y lo rabioso que puede ser este heavy metal él se comporta de la misma manera y en estas partes donde podemos expresar o podemos sentir más bien dicho estos elementos de hard rock elementos un poco más digamos contenidos por parte de la banda y también elementos más clasiqueros él de la misma manera se va acoplando a estos instantes vocales súper melodiosas no te aburren en ningún momento tampoco van a exagerar como por lo general ciertos vocalistas de bandas de heavy metal en lo que es estas notas altas él no yo diría que existe un equilibrio que es fundamental lo cual hace que tú te llenes siempre y te inspiren inclusive estas vocales hasta cierto punto llámenme loco pude percibir cierto elemento épico acá en lo que es esta expresión de vocales si hay ciertos rasgos hay ciertos aires también de lo que sería un rhapsody of fire en esta banda si bien es cierto ellos no usan ni teclados ni elementos de orquestales ni nada por el estilo como bandas como rage que comentamos recientemente en el canal se nota que estas vocales tienen esa capacidad no de ser súper envolventes a la par de lo que nos están mostrando estas sensacionales las guitarras preciosas maniobras preciosos arreglos unos rips que te inspiran unos rips embalados desde la primera canción dicho sea de paso hell to the warriors que tremendo temazo uno de los mejores que yo he escuchado últimamente dentro de lo que es el heavy metal espectacular una canción llena de energía y más que nada aplastando un poquito el acelerador haciendo de que se mezcle muy bien los elementos de lo que es el heavy metal en estado puro y también los elementos del speed metal este es un temazo colosal y especialmente pues las guitarras nos ofrecen eso mucha dinámica hay mucha inventiva hay momentos donde tú aprecias perfectamente el poderío del heavy metal y hay otras canciones que como por ejemplo la segunda feel the fire que dicho sea de paso también lanzaron un vídeo musical existen cuatro vídeos musicales de este álbum subidos al youtube lo cual demuestra que la banda está vigente que quiere llegar a la gente si bien es cierto creo que no es de las bandas más conocidas dentro de lo que es el heavy metal power metal etc 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 pero con trabajos como estos tienen que salir a la palestra esta canción feel the fire pues tiene un toque más hard rock un toque un poco más sensual podríamos decir no un poco más contenido una canción súper sabrosa de ahí vamos a tener canciones también como love beyond the grave me encanta también como los guitarristas plasman aquí los solos son muy buenos si bien es cierto no buscan tampoco ser demasiado virtuosos no demasiado extendidos como ciertas otras bandas igual usan esto como elemento más bien son solos precisos y justos para lo que es a la par de lo que les había mencionado de las vocales que no buscan tampoco ser exageradas acá también las guitarras pues buscan aquello un tono que es el adecuado uno de los guitarristas usa una guitarra gibson y suena pero una auténtica exquisitez auténtica delicia canciones también como la sexta hire buenísima para tú aprenderte el coro de esta canción para levantar el puño para hacerte hinchar el pecho así es como está trabajada esta canción y las demás creo que hay variedad hay diversidad especialmente con estas guitarras un bajo que se muestra también muy preciso creo que acompaña perfectamente a la labor que nos están entregando aquí las guitarras la producción también ayuda a que nosotros podamos percibir este elemento de la mejor manera y una batería que también es clase a brutal por los feels por la dinámica por la diversidad por un gran manejo de lo que es el doble bombo por un gran manejo de lo que es los platillos y todo en general se convierte en un trabajo que es para mí fácil de una calificación de un 9.2 sobre 10 tenemos la aparición o más que nada el lanzamiento de muy buenos trabajos últimamente dentro de lo que es el heavy metal y llávenme loco este álbum me hizo mucho acuerdo a un trabajo que fue comentado el año pasado de esta banda femenina cobra spell con grandes hechuras tú sientes no toda esa energía clasiquera sientes también todo este poderío de lo que se trata el heavy metal plasmado acá y también lo genial como ellos trabajan y buscan siempre tomar elementos hard rock por ejemplo donde se bajan un poco las revoluciones pero se sigue conservando igual esa pesadez la energía y obviamente en ciertos extractos podemos sentir especialmente en este trabajo poco más de velocidad un poco más de elemento furioso lo cual siempre es para el aplauso me parece que la banda ha creado un álbum que es de los más destacados dentro de lo que es este 2024 que difícil porque al final de cuentas una de las bandas pues más emblemáticas de mayor poderío que es judas priest también nos entregó para mí hasta el día de hoy uno de los mejores de quizás el mejor trabajo de metal del año pero esta banda no se queda para nada atrás con muy buenos elementos con muy buenos recursos con un gran nivel de ejecución de los músicos acá todo muy bien equilibrado un disco que les recomiendo mis amigas y amigos escucharlo sí o sí este tipo de trabajos definitivamente que sí hay que recomendar porque se siente aquí el nivel se siente aquí la calidad y más que nada el sentimiento la pasión que le meten estos músicos al momento pues de entregarnos estas canciones y lo importante es que tenemos tremendos temazos que ya les había mencionado que fácilmente pueden ser tocados en vivo y convertirse porque no en himnos de esta banda norteamericana con ya casi 40 años de trayectoria y este su décimo séptimo álbum de larga duración y más nada por un momento muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal comentar darle like y nos vemos en la próxima